Un universo completísimo de felicidad. Los quiero, hijo. Bienvenido a la familia. Y es que la búsqueda de una baterista le dio al novio el mejor regalo que la vida le puede dar. Él lo supo desde el primer momento. Jorge encontró a la compañera de su vida. Y así fue estos últimos 17 años. En la que se han apoyado incondicionalmente. En la que han escuchado. En la que se han reinventado. Y en la que a pesar de los duros golpes de la vida han salido adelante. Diga algo que tiene. No me cabe una boca en el fundido de Wistler. de verlos contentos de verlos realizados aunque hayan llegado ahorita que sigan igual de felices igual de siempre comprendiéndose o sea veo una pareja que padre de ustedes y que siempre sigan así que Dios los siga bendiciendo los quiero, los quiero recibes este anillo como símbolo de mi amor, con el mismo respeto siempre poniéndonos en el lugar del otro, comprensión al 100% y esa paz y tranquilidad que se enfrenta este nuevo símbolo aporta un valor a la unión de dos personas individuales que se prometen amor eterno en este nuevo recipiente reciban este recuerdo como símbolo de lo que fueron y serán de su amor eterno les presento a la familia de Venezuela venezuela mesas ¡Gracias!